Es más extensa que la anterior, por ejemplo, porque tenemos que tomar en cuenta varios elementos. Uno de ellos son las tarjetas amarillas. Tenemos varios futbolistas con tarjetas amarillas. Que corremos al riesgo que puedan ser, nuevamente puedan acreditar otra tarjeta que no les permita estar para el siguiente partido. Y también varios jugadores que, ante la seguidilla de partidos, nos hace imaginar un signo de interrogación para que puedan jugar los dos partidos en igualdad de condiciones en materia física, en cuanto a su recuperación de un partido para otro. Así que hemos optado por algún número mayor para, evidentemente, tener previsto cualquier acontecimiento de eso para el segundo partido.